Este problema es ese, por estar jodiendo, cagó a todo el mundo, cagó a todo, ya está en video Tienen uno menos, vamos encima Hay dos, tienen uno menos Espérate, espérate Tenemos, tenemos dos minutos del partido, ¿verdad? Dos minutos, hay dos Dos minutos No tenían que haber detenido el reloj No, nadie, nadie lo tocó Let's go, let's go, let's go, you've got a full pass Let's go, let's go You have a full squad? How come if... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No, tiene 25 años Tito, dime una cosa, ¿por qué tenemos cinco jugadores, seis jugadores en el equipo de hoy? Porque yo dejé el tiempo correr Para pedirle a aquel que saliera Yo necesito seguirlo corriendo Sí, pero, yo sé, pero la cosa es que ellos tenían que tener el jugador afuera Tienen la amarilla del último Márcalo, mácalo, mácalo, sale, sale, sale ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Quiero, toca Aguanta, aguanta Vamos, 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 ya, ya yo me fui para arriba porque no hubo un negocio para arriba acá, 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 no, vamos, salí hay que pegártelo a uno, Javier no tiene a nadie por eso mismo me está grabando la voz en el video dale más, más más vamos, vamos, vamos vamos a positivo, vamos a positivo oh afuera del área no, no me lo parta come on that's not even a yellow come on we have to work tomorrow, bro a field player had a red light let me go 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 oh first no, a field player come on let me go let me go ¡Gracias!